Aunque el triunfo de Antonio David salvo contadas y sonrojantes excepciones, no ha habido cabecera, tertulia de radio o periódico en el que no haya rebotado, lo cierto es que el ex Guardia Civil detona un primer bombazo, cuyas consecuencias van mucho más allá de las anteriormente esperadas. Algo más de 80.000 euros, esa es la parte económica que el ex colaborador de Sálvame le ha sacado a la denunciada fábrica de la tele por despedirle, como consecuencia de lo sucedido con la docuserie de su ex mujer en ese primer capítulo. Más allá de verse resarcido pecuniariamente, lo cierto es que Antonio David ha dado un jaque mate en forma de sentencia que destapa los pactos secretos entre la productora y Rocío Carrasco, sus tejemanejes con Carlota Corredera y todos los entresijos de un despido que dio mucho que hablar y que se convierte en uno de los capítulos más negros de Telecinco. Ahora en la sentencia filtrada por el mundo podemos ver nombres y apellidos, detalles, negociaciones y hasta legatos de una jueza que deja por los suelos. A Sálvame y Telecinco.